Un gusto estar con ustedes de nuevo. Hoy es sábado 17 de junio del 2017. Soy Lidia Bárbara Adame Mendoza. Pertenezco a la Parroquia Católica Romana María Magdalena en Corona, California. Vamos a compartir las lecturas de hoy. Segunda de Corintios 5, 14 a 21. Estos escritos son del apóstol Pablo a manera de exhortar a todos aquellos a los que ellos buscaban evangelizar en aquellos tiempos. Los apóstoles fueron tenaces en continuar su misión de conversión. Tan tenaces fueron que dieron la vida por eso. San Pablo nos dice que Cristo dio su vida por nosotros y ahora nosotros vivamos por él y para él. ¿Cómo? Jesús nos dijo, amense unos a los otros, reconcíliense con sus hermanos, porque la reconciliación fortalece. Dice el apóstol Pablo, el que vive en Cristo es una persona nueva. Para él lo viejo es pasado. La vida nueva es lo que cuenta. Entonces dialoguemos lo que esto nos quiere decir. Si nos reconciliamos con Dios, tendremos una vida nueva, porque Cristo nos ha dado una vida nueva al perdonar nuestros pecados. Pero el problema es que no nos la creemos y continuamos viviendo en la vida vieja. Nosotros no queremos morir. Bueno, obviamente no me refiero a morir literalmente. Más bien a exterminar de tajo lo que nos hace parecer como muertos o zombies, con la fachada espeluznante y decrépita. Aunque muchos de nosotros la cubrimos con sofisticados atuendos y maquillaje elegante. Pero de ahí en más, ¿para qué les cuento? Hay en nosotros mortandad necesaria y en abundancia. Por ejemplo, malas actitudes, no tenemos valores morales, calidad humana, carencia espiritual. Total, a esto es lo que nos llama esta lectura. A morir, a matar todo esto y ser personas nuevas. Reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con los que estamos distanciados. Me gustaría recalcar en que no necesariamente tendríamos que articular la frase, te juro por Dios, sino más bien en el hecho de fallar a nuestra palabra como seres humanos. A lo mejor al romper un compromiso que hicimos como cristianos, al engañar o juzgar a alguien, al hacer cosas que comprometan mi fe, la cual proclamo vivir. Esto para mí es también poner el nombre de Dios en tela de juicio. Hagamos una encuesta y veamos qué hacemos en nombre de Dios, en nombre de Dios, y no en realidad basado en los mandamientos de Dios. El nombre de Dios es santo y no lo respetamos como tal. Hagamos un serio cometido y vivamos los mandamientos de Dios con profunda obediencia. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que nos dejaste el mandamiento de no usar tu nombre en vano. Ilumina nuestro entendimiento. Danos interés al cumplir tus preceptos. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, formando un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.